No, no, no Yo no tengo miedo Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer No, no, no Yo no tengo miedo No, no, no Yo no tengo miedo Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer No, no, no Yo no tengo miedo No, no, no Yo no tengo miedo Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer Si el Espíritu de Dios está conmigo Yo no tengo que temer No, 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 yo no tengo miedo, no, 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 yo no tengo miedo, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera los demonios, adentro, 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 adentro Espíritu Santo. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera los demonios, adentro, adentro, adentro Espíritu Santo. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera los demonios, adentro, 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 adentro Espíritu Santo. Adentro, 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 adentro Espíritu Santo.